... Si hace 10 años el arte como inversión experimentó un auge fuera de lo común en donde todo era válido para el comprador, actualmente este mercado atraviesa un momento difícil. La crisis económica, la falta de criterios culturales, los precios de los cuadros, son factores que, entre otros, determinan la problemática actual en el mundo del arte plástico. Los pintores José Bento y Lucio Muñoz y los galeristas Enrique Menor y Juan Puyol hablan sobre estos temas. La venta de cuadros, en un momento de lo que se llamó el boom, pues cogieron unos precios verdaderamente altísimos, cosa que en una crisis como ahora del equipo general me parece muy difícil de mantener. Por otra parte, pues la hacienda está grabando un impuesto de lujo altísimo sobre la venta de cuadros, lo contrario que hacen en otros países que realmente en cuando la venta de cuadros exime de pago de impuestos. Yo creo que una de las cosas que más inciden en el aspecto material es el miedo que se ha metido al coleccionista con el famoso impuesto sobre el patrimonio, que cree que al comprar una obra de arte va a tener que estar toda la vida pagando impuestos. En fin, esto, si es así o no es así, tiene que clarificarlo muchísimo el Ministerio de Hacienda para quitar este susto tremendo que hay. La reforma tributaria reciente, que ha infundido un gran temor, un gran miedo en todo el coleccionista y en todo el amante del arte, en todo aquel comprador de arte. Cree que esta reforma tributaria le va a hacer incurrir en unos pagos, en unos impuestos directísimos que le van a agravar tremendamente la obra de arte. Creo que esto está basado fundamentalmente en la gran desinformación que por parte de la Administración ha hecho hacia el comprador de arte. La importancia que el Estado ha prestado últimamente con esta medida de que el derecho de sucesión pueda ser pagado en obras de arte es una de las medidas que considero trascendentales para que el amante del arte pueda volver a invertir en escultura, tanto en escultura como en pintura como en otras bellas artes. En cuanto a las galerías también lo que se nota es que no va gente, pero no va gente porque quizás las galerías han mantenido un tipo de élite, porque en exposiciones que son como más fáciles entrar, la gente va a ver pintura. O sea que no solamente es una cuestión de la crisis, porque realmente para ver una exposición no hace falta gastar dinero. ¡No!